Dentro de la red PLA quedó por PLA con un convenio, una proyección a más de 10 años. Estamos con todos los servicios, desde la venta, con tres personas en la calle, y bien sabés que lo fuerte nuestro es el repuesto y la posventa, con la parte de mecanización y de mecánicos que están ayudando, más que ayudando, reparando a campo, como lo decimos, a la máquina agrícola, en este caso la pulverizadora. Seguimos con la línea crediticia de John Deere Credit, que es muy importante para hoy acceder a una máquina sin estar bancarizándose el productor. Hoy me posiciono y quiero comprar una máquina, nosotros le vendemos, no solamente el producto, sino el crédito. Bueno, ese toque de diferencial, por PLA se preparó con su equipo, somos más de 20 personas que trabajamos en esta unidad de negocio, llevar adelante y, bueno, estar acompañando a John Deere desde un área paralela o hermana, como podamos decir y calificarlo, que es por PLA hoy en día en la red PLA. Hoy la comunicación y la digitalización en cualquier negocio es fundamental. Y, bueno, por PLA se preparó. La verdad que es una satisfacción integrar el equipo de John Deere a través de esta empresa hermana, paralela o incluida al porfolio de producto John Deere. Y, bueno, nosotros estamos aportando nuestro sustento. Y, bueno, no dude ningún productor que por PLA se preparó para eso. Y vamos a estar acompañando la inversión para que la pueda recuperar lo más pronto posible y mejore la calidad productiva y competitiva. Dentro de pocos días, una nueva reunión importante en Amstron, provincia de Santa Fe, que es la agroactiva. Y por PLA va a estar presente acompañando a la familia PLA Bay John Deere. Una de las principales o la más importante a nivel nacional y nuestro lugarcito en el producto PLA o en el concesionario va a estar por PLA participando a través de nuestros vendedores y quien les habla. Y seguramente la parte de marketing y difusión nos va a estar acompañando que hoy le estoy dando tanta importancia como no solamente vender el producto, sino que nos conozca, que tenemos la máquina, que tenemos el repuesto, que tenemos el servicio mecánico y fundamentalmente el conocimiento y la calidad humana. Gracias. Gracias.